Si se habla de terrorismo, pareciera que está todo, casi todo, permitido. No lo digo por ustedes, su señoría, en este caso. En este caso lo planteo porque llama la atención el contenido del agajo fiscal en cuanto a las investigaciones que se están realizando a militantes sociales, a periodistas, fichas que tienen de personas vinculadas con el movimiento del no a la mina, con periodistas de radio comunitaria, periodistas incluso que se encontraban presentes recientemente, me refiero a Pablo Quintana, a Médicos, Flavio Romano, Maximiliano Masquijo, candidato a intendente de Trevelin, a Pablo Galperín, personas que están dentro de las fichas que están siendo investigadas en cuanto a la relación, al vínculo, al nexo causal que pueden tener por supuestos lo que ellos denominaron actos de terrorismo. Pensamos que eso es preocupante en el Estado de Derecho, en el marco de un Estado de Derecho, que recientemente fue citado por la Compañía de Tierra del Sur. Todos queremos que estas actuaciones se enmarquen dentro de un proceso penal normal dentro de un Estado de Derecho. Y que se tengan en consideración todas las peticiones de las partes. Lamento haberme extendido, tenía mucho más para decir, pero queremos que todo esto se tenga presente, que se tenga en consideración para su oportunidad. Fundamentalmente en cuanto a lo que se dijo de la prevención de desalojos forzosos, en cuanto a todo lo que se pueda peticionar. Y también la gravedad institucional planteada con respecto a nuestra actuación, yo acá hago un traslado de ojo con lo que se está haciendo en el marco de la investigación, qué es lo que se está peticionando, con qué alcance y con qué fundamento se llevan adelante esas peticiones y se conceden. Simplemente hacemos una advertencia, señor juez. Sabemos que después puede ser tarde y este es un momento oportuno para pedir que se tenga presente el momento de avanzarse en estas actuaciones procesales.